Música Usted perdone señora, pero mi libertad es inviolable Y sería una gran pena perderla por casi nada Usted perdone señora, usted no vale la pena Yo la tomé por sagrada y resultó que no vale mucho menos que la nada Prefiero mi libertad a venderla por sus pesos Porque solo fueron esos intentos muy calculados Desconservarme a su lado Mi libertad no depende de sus caprichos señora Lo buscó bien, lo tuvo, y ahora solo le ruego Que tome el vuelo señora Y se busque un pelagatos O se quede con el que tiene ahora Música Prefiero mi libertad a venderla por sus pesos Porque solo fueron esos intentos muy calculados Desconservarme a su lado Mi libertad no depende de sus caprichos señora Lo buscó bien, lo tuvo, y ahora solo le ruego Que tome el vuelo señora Y se busque un pelagatos O se quede con el que tiene ahora Música Música Música